En estos días el nombre de Jeffrey Epstein ha estado presente en los medios de comunicación de todo el mundo y una que otra página de memes, luego de que una corte federal en Estados Unidos hiciera públicos numerosos documentos relacionados con un juicio contra el magnate, quien murió en prisión antes de enfrentar un juicio por cargos federales. Los documentos incluyen declaraciones de testigos, correos electrónicos y escritos legales con casi 200 nombres que forman parte de una demanda civil por difamación que en 2015 presentó Virginia Robert Jufri, una estadounidense que afirmó que Epstein abusó de ella cuando era menor y que Ghislaine Maxwell, ex novia de Epstein colaboró con él. El caso ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues los usuarios aseguran que algunos misteriosos fallecimientos de famosos podrían estar vinculados al caso Epstein, estos son algunos de los nombres que saltan en esta teoría. Esperemos que el tío YouTube no nos castigue por hablar de estos viejos cachondos que follan como toros, pero que en esta ocasión si están a más de 5 kilómetros de tu ubicación. En una entrevista grabada para MTV en el año 1993, Kurt Cobain, compositor y miembro de la banda Nirvana, apunta a una isla no identificada, diciendo que ahí se cometían delitos y que el gobierno no se entrometía. Kurt Cobain fue encontrado sin vida el 5 de abril de 1994, la causa de su fallecimiento fue clasificada como autolisis. El video que circula está subtitulado en español, donde se dice que Cobain estaría hablando de la isla de Jeffrey Epstein, aunque en realidad se trata de una entrevista de agosto de 1993 en Seattle, en la que hablan sobre su canción Frances Farmer will have her revenge on Seattle. Al revisar la entrevista completa comprobamos que están hablando de la isla Bainbridge, en la costa del estado de Washington, en donde la actriz Frances Farmer estuvo internada, diagnosticada con esquizofrenia paranoide en los años 40. Edgar Clusener, quien hace la entrevista, les pregunta a los miembros de Nirvana por la historia real detrás de la canción y por Frances Farmer. En determinado momento el bajista de la banda Chris Novoselic señala hacia el océano y habla de una isla. Dice que, esa es la isla, el gobierno nos miente sobre lo que pasa ahí. Kurt Cobain cuenta ahí que durante años, todas las noches había filas de custodios, amigos y personas del personal, que hacían fila para abusar de la actriz todos los días. Avicii, un reconocido productor de música electrónica, fue encontrado sin vida el 20 de abril de 2018. Las causas del fallecimiento de Tim Berling aún no son del todo claras, pero está clasificada como autolisis, aunque la organización de ciberactivismo sostiene que el músico sueco tendría información sobre las fiestas que realizaba Epstein. Según la organización de ciberactivismo, Avicii denunció a través del videoclip For A Better Day, la existencia de una red de delitos en contra de menores en las que estarían implicados artistas, políticos y otras personas influyentes de las altas esferas de la sociedad. El fallecimiento de Chester Bennington y Chris Cornell, apenas con dos meses de diferencia, sacudieron al mundo de la música en 2017. Ambos fallecimientos fueron clasificados como suicidio. Sin embargo, algunos fans se han encargado de difundir un oscuro rumor que señala que ambos rockeros fueron privados de la vida por su supuesta participación en un documental en contra del abuso hacia menores que impera en las élites. Dicho material llevaría por nombre The Silent Children y presuntamente mostraría el abuso cometido por integrantes de las más altas esferas de la política, la sociedad, la música y el entretenimiento, por lo que los principales impulsores del audiovisual habrían sido silenciados. La hipótesis señala que los vocalistas de Linkin Park y Show Garden contribuirían con toda la parte artística y musical del documental, pero sus nombres permanecerían ocultos hasta que este proyecto fuera una realidad y pudiera ser promocionado por ambas celebridades. Esta teoría se sustenta en el hecho de que el documental The Silent Children nunca se materializó, presuntamente porque los realizadores entendieron el mensaje y era mejor que guardaran silencio si no querían enfrentar un fallecimiento misterioso como los famosos ya mencionados. Y ya para cerrar este video hagamos mención de uno de los artistas más grandes al que el mundo entero le debe una disculpa, me refiero al rey del pop, no al falso conocido como Bad Bunny, porque sabemos que el nuevo rey del pop es peso pluma. No es cierto, no me funen como al Danny Flow, bueno si funenme, al fin que el único que tenemos que perder es este canal miado. Michael Jackson, el indiscutible rey del pop, fue difamado por muchísimos años en los medios de comunicación, diciendo que este mismo era un abusador de menores, un proceso por el cual fue declarado inocente pero que nunca pudo sacudirse de las críticas tras el juicio. En estos días se reveló que Michael estuvo en una reunión con Epstein, pero este nunca se dejó tocar por un menor de edad, Michael Jackson jamás volvió a una reunión con Epstein, aparentemente fue silenciado por saber demasiado, ya que las causas de su fallecimiento en 2009 son extrañas hasta ahora mismo. Y eso es todo por esta ocasión, un caso que nos hace perder la fe en la humanidad y que nos hace pensar que no valemos nada. Se hicieron eso con artistas que ganan millones y son conocidos en todo el mundo, no quiero pensar lo que harían con alguien como yo que gana diariamente lo que valen unos sabritones, una red cola de 2 litros y que apenas si me conocen en mi casa. Si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte, nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo, o tal vez no, si el tío YouTube decide que mi contenido es basura.